La cosa es así, hoy iba a haber un video sobre Tigre, la idea era mostrarles un video de los lugares más turísticos de Tigre pero pasó algo inesperado que estábamos por tomar el tren, hubo un accidente y el tren solamente llegaba hasta San Isidro así que dije bueno, por qué no aprovechar esta oportunidad, dejar el video de Tigre para la semana que viene y hoy mostrarles los lugares más concurridos de San Isidro por si no conocen así que bueno, eso, arrancamos Hola, estoy con Mamá, una vez más, así que vamos a recorrer juntas Esto que les muestro acá es la Plaza Mitre, es un espacio enorme y abrió hace poco porque estuvo mucho tiempo cerrado lo estuvieron refaccionando y acá tienen directamente la vista a lo que es el tren de la costa y les muestro un poco más de cerca no me quiero acercar mucho porque justo hay un guía y va a pensar que me quiero colar a escuchar lo que hice miren, se ve todo acá hay un montón de espacio para caminar y de este lado tienen una pequeña feria está todos los fines de semana este es un sistema de seguridad que pusieron hace poco que supuestamente apretas ahí por cualquier emergencia este es un poco de la plaza de la feria, digo ¡Los días! ¡Los días! ¡Los días! Gracias por ver el video. 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 Nos quedó abandonado. En el video damos toda la explicación, contamos toda la historia, lo recorremos todo por adentro. Así que ahora no me voy a detener mucho acá en este punto. Así que les voy a dejar el link del video para que lo vayan a ver. Hoy en día está siendo una base universitaria. Bueno, acá nos empezamos a meter un poco para las calles de adentro, para mostrarles toda la parte de adentro que es muy colonial, es muy linda. Y acá nos vamos a encontrar con la casa de veraneo, dicen en internet, la casa de veraneo de lo que era la familia Anchorena. Pero miren lo que es el lugar. Una cosa impresionante. Yo en el verano voy a ir a mi patio a tomar mate, pero es este lugar. Acá llegamos a la parte de lo que es en sí el mirador, pero ahora se encuentra cerrado. Todo está con el candado. Pero bueno, en teoría uno puede pasar acá y ver de ahí toda la vista. Que igual la vamos a poder ver porque en un ratito vamos a ir a una casona que es esta. Que abre en una hora, recién abre a las tres, son las dos. Que de ahí se puede ver todo. Saben la paz que se respira de este lado de San Isidro. Las casonas son todas obviamente de estilo colonial. Conservan como todas, todas, la misma fachada. Pero miren, lleno de casonas, con patios, con... No sé, no sé, no sé cómo explicarles. Es muy linda esta parte. Toda esta parte que les acabo de mostrar, inclusive la Plaza Mitre, la Catedral, la Quinta de los Zumbúes, el Museo Pueyrredón. Todo este sector geográfico corresponde a la parte del casco histórico de San Isidro que les voy a dejar acá. La imagen del mapita para que vean más o menos cuál es la zona. Esta es como la parte más céntrica de San Isidro. Pero igual, miren. Ay, nos están comiendo los mosquitos de una manera que no se dan ni idea. Pero miren, esta parte también conservan un montón todo lo que es la fachada colonial, las calles empedradas. Ahora está re tranquilo eso que es sábado. Pero bueno, les quería mostrar. Ahora les voy a mostrar más para allá que hay más locales, cafecitos. Está re lindo para venir a pasear por estos lados. Bien, ya toda esta parte está hecha peatonal. Está llena de cafecitos, de locales, como les digo. Como les digo, hay muchos locales acá que también, por ejemplo, tienen descuentos y demás. Y bueno, este es el famoso mástil de San Isidro. Este es como un punto de encuentro, ¿no? Como decir, ¿dónde nos encontramos? En el mástil de San Isidro es acá. Y acá sigue más la peatonal. No, esta no es peatonal. Esta no. Sí, al final sí era peatonal. Pensamos que no. Pero miren, tienen todo para allá más locales. Y allá también está la estación de tren. Así que si se bajan ahí, tienen que venir todo por acá. Y siguen todo acá derechito. En este lugar vinimos a desayunar hoy a la mañana y se los recomiendo. ¿No saben qué rico el café? Qué ricas las medialunas. Les voy a dejar la ubicación en la descripción. Y ahora venimos a dar una vueltita por este lado, que es como una galería. Me parece chiquita, pero... Miren qué linda. Bueno, ahora sí acabamos de llegar a lo que es la quinta de los zumbúes. Que les voy a mostrar un mirador agente y que se van a volver locos. Miren el sector de juegos que tienen. Está re lindo y re completo. Miren hasta dominó. En esta parte se me hace súper didáctica porque vos abrís cualquiera de las cajitas y te dan información. En esta sala exponen con una línea temporal enorme y les muestran cómo fue el desarrollo de las distintas localidades de San Isidro. Bueno, en realidad las localidades de San Isidro y todo en general. Miren, arrancan desde el 10.000 antes de Cristo por adelante. Así que tienen toda la línea temporal enorme. Y acá saliendo de esta sala salen directamente a la parte del jardín. Que miren el mirador. Miren el mirador. Observen el mirador que tienen. Ahí les muestro. Y esta es la parte de atrás de la casona. Ahí está mi mamá. Le vamos a arrancar con los mates. Porque sí, se puede tomar mate acá. Lógicamente te dejan consumir, tomar tomatecito, todo. Pero obviamente sin dejar basura, sin dejar nada. Y no se permite fumar tampoco. Hay también gente que se trae la manta, se tira en el pasto. Y no te jode nadie. Es espectacular. La entrada es gratuita. En sí no se abona nada. Pero cuando entras tienen una cajita para que dejes tu colaboración. Tenemos que dejar lo que podamos para contribuir a que este lugar siga manteniéndose así de lindo, de prolijo y de bonito para poder disfrutarlo. Quiero también contarles que acá no solo se cuenta la historia de lo que es las distintas localidades de San Isidro. Sino también la historia de los antiguos propietarios que acá eran Mariquita Sánchez de Thompson y la familia Bécar Varela. ¿Cómo la estás pasando? Perfecto. Bueno, sin dudas es un punto que está muy bueno. Así que no se lo pierdan. Les voy a dejar, acuérdense, la ubicación en la caja de descripción y la página web por si tienen alguna duda. ¡Gracias!